Soy Ainhoa Cobos y pertenezo a Ecoherencia, una cooperativa sin ánimo de lucro, que damos servicio a Diputación de Cádiz en el programa de huertos educativos. Ecoherencia tiene diferentes líneas de trabajo, llevamos a cabo programas y proyectos de educación ambiental, de agroecología, farmacultura, de innovación social, de restauración de ecosistemas, de responsabilidad social corporativa, investigación y ciencia ciudadana. Tocamos un montón de ámbitos y hoy estamos aquí dentro de este programa de huertos educativos para dar formación, para dar un taller a personal docente y personal dinamizador, tanto de centros educativos como de centros sociales, que están adheridos al programa de huertos de Diputación de Cádiz, para hablarles del compostaje y del vermicompost. Vamos a entrar en el mundo de cómo hacer una compostera, pero sobre todo en saber por qué la estamos haciendo y qué materiales podemos utilizar y qué beneficios nos va a aportar en nuestro huerto. Con el termómetro digital ya directamente lo podemos pinchar y nos va a dar una temperatura. Evidentemente que la parte superficial no va a estar tan caliente como la parte que está más en zona interior. Normalmente lo que hacemos es poner dos espacios. Aquí hay otro espacio que si os fijáis hay como ramitas y un poquito de restos de poda. Eso lo dejamos ahí porque nos interesa que haya una especie de drenaje. Porque cuando yo mueva este montón aquí, cada dos días ahora, porque primero, acordáis, será cada cuatro días. O sea, primero es cuatro días sin mover y luego ya cada dos días hasta llegar a los 18 días. Pues yo ya dejo ahí la zona de drenaje para que no esté directamente en suelo y tenga un poquito de aire. Bueno, pues nuestra lasaña ha bajado bastante. Normalmente lo que haríamos para ver la temperatura sería hacerle un agujerito. ¿Veis el humo? Sí. Vamos a pincharle. 42. Vale, ya. Si os fijáis, como os decía antes, este montón lo tendríamos que haber movido ayer, que era el segundo día. Lo hemos reservado para hoy, para que vosotros lo podáis ver y podáis ver cómo tenemos ese tipo de temperatura. Si yo ayer lo hubiera movido, hoy la temperatura estaría probablemente a 65, más o menos. Hoy lo tenemos ya a 42. Ya va bajando. ¿Qué nos interesa? Aire. Agua. Nos interesa, volverle otra vez, a dar, ¿qué? Un montón de alimento, ¿verdad? A esos microorganismos y microorganismos que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, es ideal tener esos controles de temperatura. En el caso de que, por ejemplo, imaginaros que en vez de estar a una temperatura buena, 42, en tercer día, es bastante buena. Si yo de repente hago así y tengo 30 grados, 27 grados en interior, es que algo no está cocinándose de la forma adecuada. Y evidentemente que ahora mismo está equilibrado, pero también os digo que esto puede pasar que de un día para otro, pues de repente no le hayas humedecido bien, no hayas hecho bien el cuidado del compost y no sigas teniendo esas temperaturas. Entonces, al final, solución, fácil, volvemos a hacerlo. Podemos aprovechar estos ingredientes, pero tenemos que hacerlo mejor. Si tiene mucha lluvia, mucha agua, mal. Por eso siempre es bueno, cuando ya tienes un compost, hacer la prueba del puño. La prueba del puño es apretar y que se quede. Y que incluso, si tú haces así, no se parta. Pero si yo apreto la tierra, apreto incluso un compost súper maduro, hago así y se me desmenuza, le falta hidratación a ese compost. Si hago así y chorrea, me he pasado. Este compost lo pongamos aquí. Vamos a ver cómo humea esto a un nivel brutal. Queremos que la parte de aquí vuelva otra vez a coger temperatura. Esta parte de fuera tendrá que quedarse dentro, ¿verdad? Información importante. La base tiene que ser buena. Porque si no tenemos base, luego cuando yo haga aquí la torre, ¿qué va a pasar? ¡Chum! Se nos va a caer, ¿no? Entonces, es importante que hagamos este así que vemos también cómo está. Aquí ya tengo hongos. Si yo tengo una zona que de repente tengo muchos hongos, muchos micélidos, lo interesante es esparcirlos para que no se concentren en una única zona. Esto es lo que os puede pasar también con los posos de café. Mira, fijaros, ¿eh? La temperatura ahora mismo, 56. Y aunque coja temperatura, aunque coja 70 grados, no hay ya. Bueno, tú pones aquí un serpentín de agua caliente, esto está a 65 grados, pues vamos. Que a lo mejor para una duchita en un día de hoy, pues ni tan mal, ¿eh? Hemos ido poniendo capas, tendríamos que haber echado, ¿vale? Un rieguecito de agüita, agüita de lluvia, agua de pozo, agua buena. Recordar que el agua de grifo viene clorada y no nos interesa, porque lo que hacemos echando ese agua de grifo, ¿qué sería? Cargarnos a lo bichillo. Este es del año pasado también. Si os fijáis, este es ideal ya como para echar en la parte superficial, porque aquí ya lleva un montón de... Y si oléis, es que huele fenomenal. Mira, una lombriz.